Hola, iniciamos esta segunda temporada post-COVID de los tips de economía. Volvemos a la nueva normalidad. Tendremos que seguir utilizando el tapabocas y esta experiencia que hemos tenido en estos seis meses de 2020, pues nos ha llevado a reflexionar, muchas reflexiones y espero que recuerden esa primera temporada de tips de economía que tuvimos el año pasado. Pues bien, a partir de ahora tendremos una nueva temporada, esta segunda oportunidad para que hablemos y discutamos sobre los conceptos de economía. Vamos a empezar hablando en esta primera ocasión de lo que vimos en la temporada pasada. Vamos a hacer un resumen muy pequeño de esos conceptos de economía que cobran gran importancia y se resaltan con toda esa experiencia del COVID-19. Vamos a hablar de simplicidad voluntaria, de desarrollo sostenible, de economía colaborativa, de economía de la cultura, de emprendimiento, de creatividad y sobre todo de autodeterminación. Si ustedes recuerdan y lo tenemos en las redes, esos conceptos los trabajamos de manera teórica, pero en esta oportunidad los vamos a trabajar de manera práctica. Y empecemos por algo muy importante, la autodeterminación. Cómo los individuos tomamos nuestras propias decisiones para favorecernos a nosotros mismos, a los demás y al entorno. Tres escenarios muy importantes para el desarrollo de lo que hemos llamado las decisiones económicas. Porque economía, recordémoslo, no es solamente dinero, no es solamente cifras gráficas. Economía son todas las decisiones que tomamos para ser felices. Vivimos seis meses de confinamiento, de aprendizajes, de esa palabra que se usa mucho y a casi a nadie le gusta, que es la reinvención, la resignificación de las cosas que hacemos. La manera como compramos, la manera como nos relacionamos con los demás, la manera como consumimos, la manera como producimos ha cambiado. Nos hemos visto obligados a transformar totalmente esas relaciones de intercambio. Y ahí la autodeterminación es muy importante. Cómo nos empoderamos y somos dueños de nuestras propias decisiones. Tenemos la tecnología al alcance de nuestra mano. Con el movimiento de nuestro pulgar podemos ofrecer nuestros servicios, ofrecer nuestros productos y también adquirir cosas. Ya sea en el computador o en cualquier dispositivo electrónico, podemos tener acceso a esos productos y servicios que antes nos obligaban a acudir físicamente a los mercados. No importa el nivel socioeconómico, no importa el estrato, cada vez más tenemos mayor conectividad y debemos acostumbrarnos a que esa es la realidad. El dinero físico, el sueltico que llevamos en el bolsillo cada vez es menos utilizado y ahora tenemos más oportunidad de utilizar dinero electrónico, facilitar nuestras transacciones por medio de la utilización de esos medios digitales de transacción. Entonces recordemos, autodeterminación, ser dueños de nuestras decisiones. Otro concepto importante que vivimos en esta realidad, en estos seis meses de confinamiento, la simplicidad y la simplicidad voluntaria, que es toda una tendencia en la doctrina económica. ¿Cómo cada vez vamos priorizando el consumo? Lo que llamamos en economía nuestra canasta de consumo. ¿Cómo la vamos depurando? Cada vez menos cosas que no necesitamos y vamos seleccionando las cosas que son realmente vitales para nuestra felicidad. Recuerdo los primeros meses de confinamiento, por allá en marzo y en abril. Uno ya iba al supermercado con otra mentalidad. Antes de que eso sucediera, recuerden, íbamos al supermercado a comprar la marca que queríamos, a comprar otras cosas. Teníamos una lista física o en nuestra mente y resultábamos comprando mucho más. Siempre íbamos con un presupuesto al mercado y resultábamos gastando mucho más. Pero recuerdo mi primera oportunidad en marzo o abril de este año yendo al supermercado cuando podía ir a hacerlo una vez a la semana y ya las prioridades eran otras. No me importaban las marcas, sino que existiera el producto. No importa si era marca genérica, sino iba a buscar lo esencial. El alimento, las cuestiones de aseo, etc. Entonces la mente del consumidor se transforma y se adapta a las nuevas situaciones. Nos volvemos mucho más simples, mucho más relajados en las decisiones de consumo. En estos meses nadie estaba pensando en comprarse bienes suntuosos. Todo el ingreso que se veía recortado porque hubo muchos ajustes laborales, las empresas tuvieron que ajustar sus costos, se disminuyó el ingreso de las familias. Pues tuvimos que adaptarnos a esa situación y empezamos a transformar la manera en que consumimos. Entonces, segundo punto, primer punto, autodeterminación. Segundo punto, simplicidad voluntaria. Y tercer punto, para cerrar nuestro clip de hoy, la economía colaborativa. Estos seis meses nos han invitado a trabajar de manera conjunta, a colaborar, a contribuir los unos con los otros, a ser una sociedad mucho más cohesionada para poder llegar a ese bienestar que esperamos. Un bienestar individual, un bienestar colectivo y un bienestar también de nuestro entorno. Bien, vamos a iniciar entonces esta segunda temporada con estos clips de economía, estos tips que trabajaremos semana tras semana e invitándolos a todos nuestros televidentes a que a través de las redes nos envíen todas sus preguntas, los temas que quieren que trabajemos y las cuestiones que quieren que resolvamos en este espacio que es de ustedes. Gracias.